como dos meses y pico y sobre dos mil pesos por lo que viene es para romper esto que ustedes van a ver fue la construcción de lo que es mi estudio va a ser como un pequeño foto vídeo process que voy a estar trabajando porque la verdad fue que cuando estuve trabajando todo esto de la construcción me enfocaba más en trabajar que ponerme a grabar contenido porque honestamente yo prácticamente el 85% de este proyecto yo lo hice solo y cuando tenía ayuda pues me dedicaba a absorber toda la ayuda verdad y aprovechar lo más que pudiera y va bien el grano fue bien poco lo que puede grabar pero tomé muchas fotos y quiero que vean todo el proceso que hice de la construcción de mi estudio yo no soy experto en el tema yo aprendí todo por youtube la verdad que no soy experto si ven cosas que están mal hechas o whatever el combo pues ni modo ya eso está montado eso está hecho me aseguré de hacerlo lo mejor que pude pero lo digo verdad en paréntesis porque verdad lo hice yo en mi casa con mis manos y mi dinero sin pedirle un peso a nadie lo hice yo así que gracias a todos que fueron parte del proyecto que me ayudaron el antemano a robsi a mi hermano a mi hijo que gracias a él fue que esto se empezó mi esposa por el apoyo y hasta jonathan de cronos remakes por haberme dado la mano moviendo par de paneles así que no perdamos más tiempo vamos ya bueno esto es el comienzo realmente no yo tuve que extender el piso básicamente como cuatro pies verdad para poder hacer la medida que yo quería buscar en el estudio que era un espacio de 8 por 11 fue un proceso que hice bastante rápido básicamente estuve como dos días en el tema pero pude hacer el piso que era lo que yo quería hacer de la forma que lo quería yo trabajar bueno me ven aquí explotado cansado estoy está haciendo algo bien para el de google que no está en la parte de mi casa by the way desastre pero mira estos son los cimientos para lo que voy a hacer no digan calla vaya y está bueno mira mira estoy dando la linecita como dios manda tú a ver tú a ver al principio de la construcción yo me puse a buscar información y hablé con un par de personas que son expertos en esa vuelta y lo que me recomendaron fue que hiciera una base en cemento en la parte del piso en un bloque de cemento para que puse a la madera encima de los bloques de esa forma cuando lloviese pues no se mojaba la manera en el piso y no se dañaba y de esa forma pues duraba tu muerte cansado y este es como el fin de semana que llevo metiéndole a esto así ya se va viendo por lo menos ya estamos ya terminé la empañetadera estaba marcando en diferentes lugares donde metí más cemento de lo común para cuando me estás con y eso que esté muy chévere estoy bien estoy contento nunca había hecho esto en mi vida esa primera vez que hago supongo hacerlo yo pasable salimos a ver ya lo que viene después esto es empezar a montar los palos y las maderas y todo y medir para empezar a subir amor para el duro oye me van a ver con los ephones y todo porque mientras estoy haciendo el vídeo pues voy a estar grabando estas partizitas aquí ediciones que estoy haciendo así que bear with me básicamente en esta parte primera déjame bajar la música aquí que no se ha escuchado aquí en la vuelta en esta parte específicamente yo empecé a hacer los marcos afuera los hacía en el piso y entonces poco a poco iba montándolo este es bien interesante porque según tú lo vas haciendo fuera lo van montando poco a poco y luego vas poniendo los refuerzos en los medios y toda la vuelta entonces primero lo puse esa forma lo amarré con las conejas al cemento entonces luego de ahí este primero que se hace poner los marcos a vueltas redondas para luego entonces poder amarrarlo a la pared si te fijas aquí en esa escena que está bien interesante ahí básicamente ya había puesto ya no sé el palo principal que va a la pared con tacones amarrado bien fuerte a la pared igual que el piso para entonces poner luego los los palos que van en la parte de arriba del techo y entonces se le ponen los hurricane sites pues algunas cosas como de metal de aluminio puesto entre cada pared está bien para el cuyo eso ya luego de todo eso yo empecé a montar las paredes avance bastante con el tema de las paredes porque yo tenía todo bien medido bien quitado también puse me empecé a hacer los huecos de la ventana monte las ventanitas que quería ponerle luego día y empecé a subir los paneles al techo para poder montar los paneles del techo y son unos marquitos pinche verán las ventanitas que quedaron bien par de culos y de yo mismo corío en verdad yo no soy arquitecto sabe lo hice yo mismo el pude entonces yo una vez tenía todo lo verdad lo que tiene que ver con el techo compré los rollos que venían para la vuelta el techo y entonces pues nada fui montando los poco a poco eso es como un colchón que se pone primero al techo para evitar que obviamente tenga filtración luego de ahí se le pone como es un fiberglass perdonen se le ponemos un arroyo fiberglass luego por encima del colchón pero yo lo que hice fue que primero de una vez puse todo lo verdad los paneles donde van y los amarré bien le tiré una una el sellador de techo primero a toda esa manera desde el piso le digo del techo perdón le tiene sellado el techo luego de entonces puse el colchón entonces luego le puse la que tiene que ver con la el fiberglass perdonen la memoria y entonces luego del fiberglass y le tiré otro sellador de techo le tiré dos capas más de sellador de techo era para asegurarme que no tuviese filtración este que no liquiara por ningún lado pues como todo ese tipo de material se pone con tachuela y con tornillos pues no quería que filtrara por ningún lado y al sol de hoy este techo nunca me ha filtrado así que lo hice bien este soy yo después a mí mira para acá este soy yo después de bueno como dos meses y pico haciendo mi querida por el que tanto tiempo tanto tiempo siempre quise hacer hay un par de cosas todavía por ahí que lo voy a botar pero básicamente así quedó quedan par de chivitos par de cosas no me dio el rollo de arriba completo eso me quedo hasta allí pero igual este eso después yo lo voy a pintar así que ya pude cerrarla está sellada vamos a ver como dos meses y pico y sobre dos mil pesos por lo que viene es para romper ya luego lo que están viendo aquí básicamente era un poco de piezas que tenía de cuando ya básicamente verdad el estudio estaba ya bastante cerrado con las ventanas y todo ya bien puesto ya como se veía por dentro sin antes de antes de pintar y toda la vuelta así que ya tenía todavía luz so ya estaba bastante ese todo faltaba poner ese panel para cerrar y la puerta pero yo literalmente hice todo lo del techo y lo de la puerta y ese panel en el mismo día ya luego en esta vuelta tuve que aprender aunque no lo crean a bregar con electricidad porque traté de buscar personas para poder hacerlo de electricidad y nadie aparecía o sea yo tengo una persona que me había hecho este estudio anteriormente lo llamé nunca apareció le escribí a muchas personas y nadie aparecía y el que aparecía me cobraba carísimo so me dediqué a aprender me puse a ver videos de youtube como hice para poder hacer la casa de estudio porque aunque no lo crean yo aprendí a hacer esto viendo un montón de videos de como la gente hacía cabañas y jets en Estados Unidos y yo me puse a ver todos esos videos por eso fue que yo logré hacer esto este aprendí a hacerlo de esa misma forma y si logré aprender y lo hice y me quedó como me quedó yo dije lograrlo esto no puede ser una ciencia yo tengo que aprender me metí mano apague los breakers compré los testers todo lo que me hacía falta de los cables los receptáculos compré todo corillo compré todas las herramientas y me puse a meter mano y la verdad es que no me arrepiento para nada lo hice todo yo completo mi amigo hoy día mi estudio tiene la luz 100% hecha por mí y gracias a dios quedó todo súper bien así que ya luego de básicamente de esto resumiría lo que te diría es que vamos a la parte de empezar a pintar por dentro y toda la vuelta chequense eso estoy haciendo mi obra de caridad del día viene donde mi amigo vagabundo que siempre viene echado por la calle estamos aquí y vamos a romper en Esa es la que hay Esa es la que hay Esa es la que hay Mira que lindo esta casa también Mira, mira, mira Mira, mira Ventanita, pompilla Aire, canidilla, mira el Ceci Tu sabes a ver ahora para hacer para tu trabajo Esperen que vienen muchas cosas pronto Se va, pero no se sale de sitio Mira, tirando a Tony delante para el estudio Aquí estamos, mira, mira, mira Quienes más Estamos cansados Ahí, ahí, mira Una delante para ver Para que nos freguemos Mira, mira, tenemos al otro aquí trabajando también Mira que bien ahí Opi, sonríeme, sonríeme ahí duro En verdad no se ven tan mal porque yo... Yo pensaba verlos en una computadora Entonces se venía más mal Tío, obligado Desde casi 3 o 4 meses Yo espero terminar literalmente hoy todo este revolú El aire que ustedes ven aquí Básicamente estaba puesto de arriba Y el aire se me dañó De momento dejó de funcionar, no hizo nada Fui lo que me lo cambiaron por garantía Entonces el que monté Que fue ayer a las 11 de la noche También estaba malo Sonaba bien duro Y la verdad es que no lo puedo tener en el estudio Porque estos aire en específico que yo compré Es el inverte Es de pared Y esto lo más brutal es que el que tenía Antes que se me dañara Es su Hoy es el mismo Así que lo voy a montar Y hopefully hago la prueba Y que salga todo bien Espero terminar con esto hoy Esto está bien cuadrado Voy a hacer una reubicación de las luces Y esto es una tontería súper rápido Que yo lo hago súper rápido Y ya terminar de pintar Me falta la pared del aire Con todo Te armé una segunda mano Todo esto Y para encima Esto es para terminar ya Bueno, ahora voy acá Estoy con Mario Musiquita de Mario Y ya terminé básicamente de pintar el estudio por fuera Así bajó mano Es como quedó Entonces, ahora voy con el piso Así es que básicamente queda el piso Cuando tiré el auto nivelante Así que básicamente es que quedó Le voy a dar un couticito de epoxy Que viene como si fuera pintura Pero flow epoxy pintura whatever Le voy a dar doble mano de eso Y entonces Le voy a coger y le van a llegar los flakes Para decorar lo mismo Y que se yo Y entonces Sigo por y por abajo Con el sellador What look A ver como queda esto Esto es un invento Pero Nada, para meterle Ya después del piso Estamos ready para montar Ya puse la bata allí Es cuestión de Ponerla Para remontar Así que Let's do it Oye, eso del piso en epoxy Está bien hirido Porque Yo fui a hondipo Yo había puesto a ver Igual un montón de videos en youtube Para ver como podía Poner el piso bonito Para haber tirado auto nivelante Y lo que se hace es que se tira epoxy Claro, hay unos tratamientos de epoxy Que son súper espectaculares Una cosa bestial Y toda la vuelta Pero esto lo hice yo Con un bolger limitado Porque yo no soy rico Y llevaba como Tres mil trescientos Peso invertido Así que Compré una galita de epoxy Blanco Dos por uno Una cosa así se llama Algo así extraño Primero tiras una buena base Bien gruesita De capita de epoxy La cubre bien chévere Todo lo que vayas a verla Todo el área que vayas a tener Pues la va a pintar Entonces luego le das Alrededor de dos horas A que se seque bien sequito Y luego de ahí Le vuelves a tirar una base adicional Pero en esa base adicional Yo lo que le hice fue Que le tiramos escarcha Para que se viera bien bonito Chequeate como quedo Porque ahí Tuve visita Y me visitó Camavoltz Este Luis Con María También estaba este Ropsi Porque recién me estaba ayudando A hacer esa segunda mano Con los flakes De lo que tiene que ver Con el epoxy Chequeate Saludito ayer Que has estado Con vinito Imaginario Inauguración Llénate el rolo, para meterle a ella. Aquí le vas a echar bastante producto a ella. Ya después me lo voy a poner aquí linda. ¿Dónde? Ve, ve, ve. Mira, mira ahí donde está grisacito. Ve que son grisacitos, como están todos unos encima del otro. No se pegan, lo que hay que hacer es barrer después. Espera que se seque bien y se barre. Está bien duro. ¿Qué no? Miren, 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 que esto es arte. Esto es un tecache, papá. Es toda la cosa, no se paga tuyo. Yo no he dicho algo hace rato porque estoy grabando un videíto. Mira, ya, ya, ya. Pero estamos puestos para eso. Ok. Toma, papi. Dale, papi, yo quiero hacer aquí pintura. Eso se ve también. Mira, ahí. ¿Me voy a ponerlo? Sí, 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 esa, esa. Esa, esa, esa. Y yo vuelvo a ir a mojar mucho para que te lleves de esos huecos ahí, oye. Vamos a mojar esto para que te lleves de esos huecos ahí, oye. Vamos a mojar esto para que te lleves de esos huecos ahí, oye. Vamos a mojar esto para que te lleves de agua. Está aliviendo la guardia. Esa, esa, esa. Me das, esa. Chau. V Rocko. Qué le hice siempre era ahí. Vamos a tirarlo ahí, ahí, duro ahí, duro. Iría, vamos a ir, lucha. ¿Hasta que ni se mueve? Jau, no lo sé, no lo sé. Espera, acá, lo deja allá. Aquí. Aje. Aprovechadle, echadle, echadle, echadle. Ahí mismo, que se ve como la línea de este, o sea, pásalo ahí, pásalo para acá, sí, 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 ahí, pásalo para acá, ahí, pásalo para acá, ahí, y también pásalo para que se vea como el ruido, ya te veo. Estamos aplicando de la manera caribiana. Y este es el resultado de cómo quedó el pisito, después de haber tirado su gloss y toda la vuelta, y estamos. Estoy bien contento con el resultado, en verdad quedó mejor de lo que yo esperaba. Ya pusimos el teléfono parísimita, estamos dejando que se saque esto bien chévere ahora para terminar con los últimos detalles. Estoy cansado, estoy muerto, agotado, de verdad que le he dado con esto, pero el sol, cielo y tierra, estoy explotado. Pero ya finalmente terminamos, después de que llovió hoy, que llovió como centella, pues dejando el aire prendidito para que trabajemos rápido. Así que pronto, pronto vienen Noticias Corillo. Adivina cuál es el nombre. Bueno, hemos llegado al final de este video. Estoy bien contento con lo que se pudo hacer y lo que honestamente logré hacer. O sea, me doy esa palmada en la espalda porque la verdad es que antes de empezar a hacer todo esto, yo me tomé mucho tiempo educándome de cómo lo podía hacer. Y viendo muchos videos en YouTube, buscando mucha información, llamando a personas, pedí haciendo preguntas, buscando precios, haciendo estimados. O sea, lo que tuve hoy en el video, fueron muchísimas horas de preparación y en el trayecto que también tuve que aprender a bregar con la electricidad, bregar con lo de la posis, para todo yo vi video, para todo yo me eduqué. Así que la moraleja de esto es como que no importa el proyecto que sea que tú quieras hacer en tu vida, si te educas y si aprendes, si te pones a meter mano y no pierdes el tiempo en otra cosa que no sea hacia lo que tú quieres hacer, créeme que tu meta se va a poder cumplir. ¿Sabes? Hoy por hoy el estudio está amarrado con tensores, está 100% equipado con computadora, con todo lo que hace falta para hacer una grabación, que vengas a grabar un podcast, quieras hacer blue screen para grabar contenido, quieras hacer un pietaje, lo que tú quieras, dar talleres, mi estudio está ready. Y es algo que hoy por hoy me llena de muchísima ilusión, porque honestamente de verdad me sacrificé muchísimos meses trabajando. Yo empecé a hacer esto literalmente en marzo, la preproducción del estudio empezó en marzo. Mi hija nació en medio de la construcción del estudio y algo que no dije que me pasó fue que yo tuve un accidente haciendo el estudio y casi me fracturo tres dedos del pie. Que todavía, by the way, me duele. Estuve cogiendo más de mes y medio. Mientras yo goce de construcción, yo tenía un pie casi fracturado, porque me resbalé en una de esas lluvias que hubieron en esos meses, que estuvo lloviendo un montón, y yo por la ansiedad de seguir trabajando y no parar, un domingo como a las 8 y media de la mañana ya metiendo mano, porque yo me levantaba a las 7 de la mañana a meter mano, me resbalé, me caí, mi esposa embarazada con la barriga que le llegaba a la mañana de 7 de pie, me tuvo que ayudar a poder caminar, yo no podía bregar y semanas se pasaron y de verdad que fue bien cuesta arriba, fue bien sacrificado. Y también la ayuda, si Rocío no me hubiese ayudado a mí a levantar esas paredes y ayudarme en ciertas cosas en específica que me hacía falta ayuda, se me hubiese hecho de verdad súper difícil, así que es un buen proyecto. Si tienes ayuda va a ser un palo si algún día deseas hacer algo así, pero de verdad de todo corazón esto es para ustedes. El concepto del estudio es tener más espacio para poder crear contenido, para poder hacer mejores cosas con mejor producción y que no tener que estar pagando por un espacio alquilado o un montón de dinero para poder hacer contenido. Ahora me lo pago yo para mí, es mi espacio y lo hago cuando quiera y en donde es el momento que yo desee. Y es lo más que me gusta, así que pronto viene un par de cosas, voy a hacer un video tour del estudio adentro ya con todo el equipment y todo lo que esté ready para que ustedes lo vean bien chévere y en montadito. Pero hasta aquí llegó este video, déjame saber en los comentarios qué te pareció, si te gustó o no te gustó, qué opinas, si lo viste completo del video o no. Si lo viste completo del video déjame en los comentarios un emoji, va a saber que lo viste hasta el final ¿ok? Me deja un emoji en los comentarios del video para saber que llegaste al final ¿ok? Eso me va a entender si lo viste completo o no. Y más allá de todo, agradecido combo, gracias a un millón, espero que les haya gustado y si se me quedó algo por decir o agradecerle algo a alguien, de corazón, gracias. No me queda más nada que decir que gracias. Así que los quiero a mi gente, se me cuidan y pasenla bien. Bye.